Yo creo que acá se aplicaría un poco lo de más malo conocido que bueno por conocer, pero tampoco, porque el problema es que uno de los aciertos de la campaña de Sergio Massa es posicionarse como yo no fui, yo no soy el padre de este desastre, al contrario, yo soy el que salvó que sea más. Que eso por supuesto es muy discutible, porque si lo analizáramos objetivamente la gestión de Sergio Massa, no la de todo el gobierno, fue la que produjo los peores resultados. Sin embargo, eso de que agarré el momento, agarré la papa caliente, el fierro caliente, en un momento peor y chocamos con el titán, entonces para mí eso por un lado. Por otro lado, respecto de Patricia Burris, yo creo que Patricia Burris es un error que para mí era evidente que eso no estaba andando, era insistir con la cruzada contra el kirchnerismo. El problema es que el candidato no era Guadalupe Pedro, era Sergio Massa, que para nadie piensa que Sergio Massa es kirchnerista. Todos piensan que Massa es otra cosa. Que además, yo creo que es cierto, inclusive respecto de terminar con el kirchnerismo, quizás la gente entendió que Sergio Massa es el mejor vehículo para terminar con el kirchnerismo en el sentido de con el cristianismo y con la cámpora. Entonces me parece que eso también hay que ponerlo en el balance explicativo de lo que ocurrió. ¡Gracias!